Kiko Matamoros acude a urgencias tras de una información comprometida en Sálvame. Sálvame vivió un momento muy complicado en la tarde de este lunes. Kiko Matamoros ha tenido que acudir a urgencias a someterse a unas pruebas médicas después de que el magazine de Telecinco iniciase el programa anunciando que cuatro de sus colaboradores tenían constancia de una información sobre él y su pareja Marta López Alamo que no se han atrevido a comentarle. Después de una de las primeras pausas de publicidad, Matamoros se ausentaba del plato del espacio. Tras esos dos minutos, no se ha encontrado bien y en estos momentos está en el gabinete médico de Telecinco. Es todo absolutamente inesperado, explicaban Adela González y Terelu Campos tras la pausa publicitaria. De repente se ha derrumbado, ha bajado el médico y ha decidido llevárselo. Tiene la tensión disparada y le están haciendo un electro. Algo normal que nos han hecho alguna vez a alguno de nosotros para descartar complicaciones, dijeron las presentadoras. Ante esta situación inesperada, el programa decidió parar el tema, con la salud no jugamos. Esto es un programa de televisión y damos espectáculo, pero no a cualquier precio. Casi una hora después de que se ausentase del programa, el servicio médico de Telecinco concluyó que el tertuliano debía acudir a un hospital a hacerse una serie de pruebas para así conocer cuál ha sido el motivo de la subida de tensión. El electro no está muy claro y han decidido que vaya a urgencias de un hospital. Toda esa información que tenía el programa prevista se queda paralizada, obviamente. Lo importante es que se recupere, dijeron las presentadoras, desvelando que Matamoros ya conocía todo lo que se iba a contar este lunes en Sálvame.